Es una exposición de arte netamente de mujeres, que bueno, participamos 42 y creo que se la puede catalogar a una exposición más grande de Ecuador en cuanto a género. Es un programa en realidad lanzado con temáticas de música, danza, circo, oratoria, que parte desde las 10 de la mañana y culmina con la exposición de arte a las 6 y media de la tarde. Somos artistas que pertenecen a la Universidad Técnica, a la Nacional y artistas independientes. Entre ellas está Mi Persona, está Dalián Gamarca, está Salome Jiménez, Dayana Castillo, Anabel Robles. La temática creo que es prácticamente libre, pero la técnica sí es variada, igual, pintura, escultura, dibujo, collage. Bueno, es varios en cuestión de técnica. En mi caso, yo presento mi obra, se llama Universo a Flote. Es una representación en cuanto a la cosmovisión andina. Mi técnica es el acrílico en puntitos, puntillismo sobre madera. Entonces, represento a la chacana, que es un icono importante y especial dentro de la cosmovisión andina. Es en la sala Kidman, en el Ex Dorado, que es en el Teatro Benjamín Carrión. Obviamente va a haber un programa en el teatro y de ahí se va a proceder a la galería. La exposición va a permanecer todo el mes de marzo, desde el día de la inauguración hasta, obviamente, finalizar el mes.